La obra correspondiente a la primera etapa del túnel que conectará a Alto Sano con el Libramiento de Morelia lleva un avance del 55%. Los porcentajes en el avance de la obra Túnel Libramiento Sur, Morelia, los informó la Subsecretaría de Infraestructura por medio de la Dirección General de Carreteras mediante un cartel. Esta obra particularmente para la capital de Morelia va a traer muchos beneficios a todos los habitantes, va a traer beneficios no nada más en el tema de que haya un acceso, sino en ahorro de gasolina, ahorro de tiempo. Los ciudadanos pasan a veces una hora, hora y media o hasta dos horas para poder llegar a su casa, entonces esto le va a traer muchos beneficios. Este viernes se interconectaron dos tramos correspondientes al portal Morelia y al portal Jesús del Monte, con lo que estaría avanzando en la primera etapa del proyecto. El proyecto consta de cuatro etapas y de acuerdo con el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Florentino Coala Pulido, se espera que la obra se concluya para el primer trimestre del 2017. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Francisco Ramírez, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó